El Mambo La Merced El Mambo La Merced Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame la carne El tomate El tomate Y la lechuga Y la lechuga El picante El picante Vaya marchandita Mambo Compra reina, compra, compra El Mambo La Merced La Merced La Merced La Merced El Mambo La Merced La Merced La Merced El Mambo La Merced Del Mercado La Merced El Mambo La Merced Del Mercado La Merced Dame, 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 dame la carne Dame, 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 dame la carne Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame la cebolla El tomate El tomate Y la naranja Y la naranja Picante, mamá Picante Vaya manchanda Mambo Go 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 ¡Gracias!